En el 2005, la película Andrea, que narraba la historia de una niña poseída por un espíritu maligno, revolucionó el cine dominicano por ser el primer film de terror hecho en nuestro país y por su peculiar drama que mezclaba suspenso y humor. En ese entonces, su protagonista era una debutante de apenas 15 años y hoy se ha convertido en toda una actriz. Bienvenida Noche de Luz, Ani Ferreira y con Pueblana. Sí, con Pueblana, muchísimas gracias por recibirme. Yo feliz y sobre todo de ver cuando el talento dominicano y Mocano, sobre todo Mocano porque como buenas Mocanas somos muy orgullosas de esa tierra. Sí, claro, desde chiquita yo siempre los García Mocano. Como dije, revolucionó Andrea los cines dominicanos, pero realmente era una producción amateur. Sí. ¿Cómo llegas tú a esta producción cuando ya inclusive la actriz estaba elegida? Sí. Bueno, la situación se dio porque había un hermano mío, Carlos Ferreira, que estaba involucrado con el proyecto. Entonces, en la última instancia me sugirió para que hiciera el casting. Entonces, ya luego cuando hice el casting, los chicos como que... Lo que ellos dicen es, vimos a Andrea. Y eso obviamente te ha servido para catapultar una carrera. Así es. ¿Cómo ha sido el saldo de Andrea? ¿Cuántos años después? Hace 16 años. 16 años después. Luego del salto de Andrea, seguí los pasos de mi familia en el negocio. Estudié administración de empresa en Pucamayma. Luego hice una maestría en Barcelona. Y durante nueve años estuve trabajando en PECS Agroindustrial con la familia. Luego de eso que vas contando y narrando la historia que entras a los negocios familiares, ¿por qué resurge la vena artística? Bueno, todo pasó. Después de que yo regresé de la maestría de España, fue como una cuestionante a mí, a mi vida. Como que ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que sigue? Por un lado tenía la presión social, como de que bueno, ya te toca casarte, tener una familia, los hijos. Pero yo sentía que ese no era mi siguiente paso. Entonces ahí fue donde empecé a cuestionarme y empecé a incursionar otra vez en la actuación, empecé a hacer algunos talleres de actuación y me llegó la oportunidad de Botija. Y fue maravilloso, Luz. O sea, yo me sentí viva, yo me sentí que fue uno de los momentos más felices de mi vida. ¿Te gusta el cine dominicano? Mira, no todo, pero hay unas cuantas películas, hay unos cuantos directores que están haciendo cine de calidad. Pero creo que todavía faltan historias de mujeres, de mujeres que contar. Sí, muchas. ¿A quién te gustaría a ti interpretar si fuera el caso? Yo siento que se ha destacado mucho el rol de los hombres, como los padres de la patria, y que se ha dejado de lado lo que tiene que ver el lado femenino. Que han habido mujeres que han hecho unos roles tremendos y unos aportes tremendos a la sociedad, como María Trinidad Sánchez y otras más. Sí se ha hablado de las hermanas Mirabales, pero hay muchas mujeres más que me gustaría que se destacaran. Eso sí. Quizás tiene que ver, por lo mismo que señala, de películas que quizás no son tan taquilleras para el cine local, pero que sí tienen un saldo histórico importante. Así es, pero que incluso, Luz, si tú te vas y buscas a la historia, tampoco seré santa la mujer. No. Si te buscas los libros, guguea, no seré santa la mujer. Tienes toda la razón. ¿Y por qué no te empoderas si haces un yo? De mujeres para mujeres. ¿O estás trabajando en eso? Puede ser. No quieres soltar prendas. Hay recursos reunidos ya para... Para hacerlo. ¿Y sería esa la película? Con Dios mediante puede ser. Nos sentimos muy honrados de tenerte aquí y sobre todo, como te dije al inicio, destacar el talento de nuestra tierra. Así que sean muchos más los éxitos. Gracias. Muchísimas gracias, Luz. A ti por estar con nosotros y a ustedes. No se muevan porque aún queda mucho más de esta entrega de NBL. Continuamos con tres jóvenes, mujeres, madres, influencers aquí en NBL. No tengo planes muy sacanos de volver a la televisión. Toma uno, marcha. ¡Acel! Si de acento se trata o es hombre, para un acento español de primera, aceitunas Goya. Las seleccionan a mano para hacerlas más sanas y al envasarlas conservan todo su sabor natural y toda esta calidad. Y su alcaparrado, único, con pimiento natural asado. ¿Y qué clase de condimento? Que si son Goya, las aceitunas que tiene, que tiene, que tiene que ser buenas. ¡Ave!